Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo canal, estamos aquí con Metal Gear Solid 5 y vamos a hacer la misión del episodio 9, respaldar y retroceder. Tienes muchos objetivos para elegir, mostrame tu mejor cosas, boss. Por favor, especifica un proyecto. Tenemos un lanzagranadas, ahora que lo pienso. Tenemos un punto lanzagranadas aquí. Lanzagranadas, pero claro, bazooka por lo menos. Nivel de equipo y master. Vamos a hacer una cosa, es una jugarreta un poco sucia. A ver. Ah vale, que esto está en misiones ahora mismo. Y vamos a hacer todo el personal. Y vamos a hacer así, I más T. Vale. Vamos a pillar a este. A ver. A este está ahí, Más T ya. A este que no está ahí, Más T. Vale. Garret, Garner y Komodo. Y... No podemos pillar a Miller. Al Brutal y a este. Y nos lo vamos a llevar. Cambia de asignación. ¿Era al 10 o al 12? Creo que era al 12, no? Por favor dime que no era al 12 y que era al 10. Es un proyecto. 12, no. Vamos a tener que equiparnos con los lanzagranadas. No podemos hacer otra cosa. Lista de misiones. Vamos para allá. Acepta misión. Vamos a tener que ir a muchos sitios. A todos sitios aquí. Vale, equipo. La principal. Vale. ¿Por qué no puedo lanzar misiles, tío? No me jodas. Hostias. Pues que me parece que vamos a tener que quitarnos esto. Por lanzagranadas, eh. Aún no me voy a llevar escopeta. Me gustaría llevar. Pues vamos a llevar esto, eh. Vamos a ir un poco a saco, pero bueno. Almas secundarias. Brazo biónico, no podemos quitar. Y la pistola. Yo quiero llevar siempre la turbidora. Almas de apoyo. Tenemos todas las equipas. Vale. Pues ya está. Ítems. ¿Esto qué es? Mezcla especie de planta medicinal con un efecto relajante. Punto pivotal. Elimina el temblor. Ah. Pues nada. Esto se va a quedar aquí. Bueno. Vamos a tenerlo por si acaso. Equipado. De herramientas. Ahí está todo perfecto. Eh. Personaje. Creo que ya he echado un vistazo a la cabeza. Aún no tenemos ninguno. Supongo que si perdemos muchas partidas. No están. Eh. Le está en casco de gallina. Me gustaría tenerlo por lo menos para hacer la gracia y hacer un capítulo con él. Lo malo de la gallina es que lo que hace es que facilita un poco la misión. Pero bueno. Hostias. Esto está guay. Que podamos hacer la misión también con otras personas. Grace Alamander y Comodo Dragón. Guay, guay, guay. Pero no. Lo siento pero el Snake es el Snake. Y yo creo que ya está. Que dice la misión. A las 30 de la mañana. Así que podemos hacer la misión con todo el equipo que tengamos. Eh. Lo de los militares. Tenemos ahora dos porque enviamos a tres en el anterior episodio. Hacer una misión que se hacía en 20 minutos. Supongo que. No faltará mucho para que se haga. Así que. Episodio 9. Respaldar. Y retroceder. Backdown. Bien. Muy. Bien. Aún. Es que esto va a ser un poco a lo bestia. También tenéis en cuenta que haces la misión si no sacas un vehículo En cuanto a pagamento, más vehículos, se descubrirá el dinero Así que dígan un gran trabajo de fuego ¡Papá, es incorrecto! Vean los locales en tu mapa Una vez que has encontrado las refuerzas, los locales van a ser adecuado a tu eye droid 2 Vamos a intentar ir rápido por este de aquí Vamos aquí para no llegar a la granada Ah! Tenemos... Tenemos 15 minutos para hacer esta misión Pues perfecto Espero que no sea un tanque Vamos a ver Boss, tengo una reporte de la intel team Targets están ahora en el movimiento Vamos a ver ¿Sólo de estos de aquí? Vale, vamos a intentar venir por aquí en todo Pues nada, vamos para allá Lo que pasa es que he necesitado 4 Bueno, unos cuantos para destruir a ese Lo que puedo hacer es meter unos cuantos de 4 Y reventar a uno más Si, vente caballito porque esto va a petar Dos cuantos pedazos Venga, venga, venga Venga Bueno Hombre, eso... Me sobra algo de tiempo, ¿sabes? Pero... Vamos a echar un vistazo Eh... Nada de humos Vamos a equiparnos esto ¿Esto qué coño es? ¿Eso qué coño es? Supply drop complete No! ¡El caballo! No No, el caballo muerto Ah, menos mal, el caballo está vivo Bueno, nada En serio de... Madre mía A ver si nos ponen justamente Desde el que hemos hecho El segundo Nos pondrán justamente Con el tiempo que llevamos Vale, pues vamos a hacer también lo mismo chicos Lo que pasa es que vamos a hacerlo más tranquilamente Y para los que vamos Que pueden disparar Bien, bien Lo que pasa es que el tío Podría disparar de varios lados Vale, vamos a intentar Pillarle Aquella la habíamos pillado cuando estábamos ahí No tengo ni idea Vamos a pillarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Unos 14 minutos O sea que esta misión va a ser Última larga Pero claro No tenemos suficientes C4 Como para Tenemos que comprar unos patos más Ese tío Madre de amor hermoso tío Esto es la hostia ¿Cómo coño vamos a hacer otra vez lo de los C4 tío? Pero los C4 está de puta madre Lo malo Si el camión ese llega hasta allí Tengo que intentar llegar rápido Ya casi estamos No No te pares No te pares No te pares No te pares ¿Qué hay que hacer? Vale, aquel este lo podemos pillar como hemos hecho antes con los C4 Vale, una cosa va a ser No, 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 no 3, 2, 1 A ver... Vale, pues parece que con 3 ya revienta. Vale. Vamos a hacerlo perfecto. Y el otro por donde viene. Habían dicho algo de rescatar a unos tíos, ¿no? Algo así. A ver si con esos 3 basta, tenemos que haber puesto otro Bans. A ver si con esos 3 basta, tenemos que haber puesto otro Bans. El mapa ha sido actualizado. Los alimentos solicitados. Estos van a venir pronto. Vale, quedan... Bueno, vienen 900 metros. A ver si podríamos ir reventando todo. Es que va, va, va. Tenemos que haber puesto que viniera para otro lado, tío. Vale. Ah, se ha llegado ya. Ah, esos son los prisioneros. Vale, ya se lo que hay que hacer. Vale. Vamos a ir rápido. Vamos a ir rápido. Vamos a ir rápido a por estos. Vamos a meterlas. 12 cuatros. 12 cuatros. Rápidamente. Vale. ¡Venga, el de brisa. ¡Ah! 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 Perfecto. Perfecto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale! ¡Ah! ¡Vale! Seguir se lo están llevando por ahí atrás. Venga, date prisa caballito. Venga. Venga, date prisa. Vamos a intentar cazar a este cabrón. Se han llevado a mis amigos. Venga, date prisa. Espérate. Vaya. Pero es que va toda hostia. No vamos a poder pillarle, eh. No vamos a poder pillarle. 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 Enemies presentes detectives. Nosotros necesitamos un poco de fuego. Vamos a encontrar un poco de fuego. Vamos a encontrar un poco de fuego. Vamos a encontrar un transporte de soviético. Vamos a encontrar un transporte de soviético. No vamos a encontrar un transporte de soviético. No vamos a encontrar un transporte de soviético. Objetivo y objetivo. No se que. Han seis minutos y no se muy bien que hacer. Yo pienso que podríamos ir por aquel. Y ese que viene nos lo encontramos a mitad de camino. No se que opináis vosotros. Pero yo no veo lo mejor. ¡Jordes! Pero... Venga va. ¿Qué pasa ahí un tío? Pues bien. No se a quien va a avisar. Pero bueno. ¡Está! 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 ¡No me voy a dejar los que vayan! ¡Vale Julio! ¡Bilad! Tiempo hasta que la aparación... La ofensión de guerrillas va a terminar de pronto. Maestro, todavía hay tiempo. Puedes sacar como tantos vehículos que puedas. Comunidad completada. Ese es ha caído Yo creía que venía pero no, es que se se va Aquí hay un gilipollas que Venga Venga Tenemos 3 minutos y quedan varios objetivos Vale yo creo que a este podemos A este podemos pillarle fácilmente Al otro ya no lo sé cierto pero Tienes que mirar Que tal Que tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buah! ¡Aquí las he puesto demasiado! ¡Suscríbete al canal! A ver... Ah, que era esto que había que robar ¡No hay manera de eliminarlo ahora! ¡Suscríbete al final! ¡Los reenforcamientos enemigos han parado! ¡No hay finalizados! ¡Boss! ¡Exfiltrate la zona hota! Bueno, pero bueno, lo hemos hecho bastante bien, eh Hay que decirlo para lo que era Vale, tenemos que irnos... Más o menos ha dicho Sal de área de misión Aunque no sé si os podemos ir con un helicóptero Aquí mismo Joder, esta misión ha sido un poco estresante Porque teníamos que hacer una cosa u otra Los C4s... Yo creo que con dos Con dos podiamos reventar un tanque de esos, eh No sé, yo he puesto tres Pero teníamos que haber probado Adiós ¿No puedo disparar esto? ¡Adiós! ¡Adiós! Posterior, capturando el equipamiento detectado El mapa ha sido updatado ¡Adiós! Ahí está Cogemos combustible que no necesitamos Yo creo que esto ya está, ¿no? Si. Y ya de paso que estamos aquí, nos podemos llevar esto. Venga, vámonos. Que el helicoptero ya está llegando. Perfecto. Pues esto ha sido una misión bastante agobiante. Pero bueno, ha ido bien, ha ido bien. La cosa hubiera sido más sencilla, con un pazoca o algo. Lo bueno es que más adelante se puede volver a hacer una misión para conseguir otro rango y hacer los más subjetivos que tiene y tal. Entonces, por lo menos con un pazoca, una vez que lo tengamos desbloqueado, pues ya se pueden hacer este tipo de cosas. Pero bueno. La misión está entretenida. A ver si después ya de estas misiones ya puedo hacer al perro. Bueno, extracción. Arriba, ahora va a ser barra. Vale, ahí va a ser al 11. Está muy bien. Misiones completas. Misiones completas. Eso fue raro. Gracias por hacernoslo. De nada. Rango D. Octopus. Hostia, es que hemos hecho un rango de mierda. También es que nos han pillado mucho, pero es que... ¿Qué íbamos a hacer? Yo creo que nos han quitado puntos por morir dos veces. Porque nunca habíamos muerto tantas veces. Esto muy bien. Me la sopla. Esto también me la sopla. Esto también. Informe. La NG.O. que nos preguntó a rescatar animales animales. No está listo para llevarlos en todavía. Así que no tuvimos la opción de construir una plataforma de conservación animal. La NG.O. dijo que cubrirán todas las tasas. Incluyendo las casas a día a día. Si estás interesado. Toma un chopper y vea un vistazo. Ya iremos, ya iremos. No tengo prisa. Soldado de élite. Va, el búfalo. Interesante. Especialista en el electrohilado. Guay. ¿Alguien más? Un consejero. D. Bueno. Y un C y un D. Caca. Todo, pero bueno. Claro que vamos a ir a base. Supongo que el perro ya habrá crecido. Por eso nos han dicho que vayamos para allá. Así que vamos a echarles un vistazo. Siempre que nos dicen que vayamos a la madre base tenemos que ir. Es el padre de Otaku. No hay nada. Uno de ellos. No hay nada. Cuando está ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Emmerick está en la planta de power plant. Esta es nuestra oportunidad. Boss, vayamos a la planta de power plant. Puede ser el Emmerick, ese es el padre de Otakon. Tú, saluda. Perfecto. Y ese también, tú también. Subete a la moral. Vale, pues yo creo que esto ya está, ¿no? Misiones, facha, pistazo. Epa, ¿por qué no podemos...? Apoyo de compañía, apoyo de fuego. Esto es lo que yo quería mirar. Por favor, seleccione una misión. ¿Por qué está esto puesto aquí? Voluntarios, tal. Misiones en línea. Esto que yo quería mirar. Misiones con escrito. ¿Esta que tenemos que hacer? Pero es que no hay gente, no tenemos gente. Tenemos que pillar más gente para hacer estas chorradas, tío. Despliega el combate. Es que tenemos que hacerla para desbloquear algo interesante. Por favor, seleccione una misión. Es que no tenemos a nadie más, joder. Atravesar fuerza de bloqueo. Y aquí está puesta como para hacer así, amarillo, como que es importante para una principal, así que tendremos que hacerla en algún momento. Contacta con Emeric. Esta es una secundaria que, si la hacemos, se vuelve también primaria. Es que es una putada. Esta es la que deberíamos hacer. Y de las primarias, primarias, primarias... ¿Tenemos alguna? Ah, vale, claro. Si no estamos en helicóptero no podemos hacer nada. Pues... yo creo que esto... no, por aquí no. Vamos a echar un vistazo a la base a ver si puedo subir los niveles. Ah, falta 14 minutos y 18 minutos para esto. Pues... recompensas. ¿Recompensa por misión? What? Ah, esta es la misión, esta que hemos hecho. Misión de envío. Hostia, pues nos dan bastantes cosillas. Nos han enviado un personal, pero se ha hecho uno daño. Creo que es el mismo. O sea, 120.000. Aceptar todas, joder. Aceptar todas, joder. Informe. ¿Que la ha hecho este tío solo? Pues vaya. Misiones, tatatata, gestión de personal. ¿En la cárcel hay gente aún? Es que no sé. Estos son buenos en peleas y están en la cárcel unos gilipollas, tío. En serio. ¿Que coño hacéis aquí? Salid de aquí. Por favor, salid. Aceptar todas. Ay, Dios mío. Desarrollo. Almas, veamos que tenemos por aquí. Ostias. Esto me gusta mucho, eh. Y consenciado aquí esto. Que hace mas daño que el anterior, ah, pues para nosotros, y claro que equiparnosla. Escondemos y seguimos. Por favor, especifica un proyecto. Por favor, seleccione un suministro de suministros. Se han ido nuestros suministros, ¿en serio? Esta es la hostia. Bueno mientras, vamos a pedir un avión. Ya tenemos al perrito. D.D., ¡go! D.D., ¡go! D.D., ¡go! ¡Vamos con ti! ¡Vamos con ti! ¡Al perrito, tío! La fama aumenta el heroísmo, tal, sembrar el caos. Recompensas. El equipo de D-Dog ya puede ser desarrollado. Perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta. ¡Veamos qué tal más! ¿Qué más cositas tenemos? ¡Eso está deputado, madre! ¡Eso está deputado, madre! ¡Eso está deputado! ¡Eso está deputado! ¿Dónde desarrollar equipamiento compañeros y a ver qué nos puede dar? Por favor, especifica un proyecto. Traje de sigilo para D-Dog equipado con un cuchillo. ¿Eh? Que me estás con... ¿En serio? Esto es la hostia, tío. Traje de sigilo. ¿Por favor, especifica un proyecto. ¿Qué hay que hacer aquí? A tiempo reducido, ya está. Solamente eso. Y el lanzacohetes. Que no podemos aún. Está bloqueado. Vale, pues ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, yo me parece que vamos a dejarlo aquí. Así que espero que os haya gustado. Comenta que os haya parecido. Y en la siguiente misión, pues ya. ¿Qué son? Pues ya, nos enseñaremos esta. Supongo que haremos esta. Y luego haremos una visión secundaria. Para ir a por Emerick. Así que hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!